¡Ay, aficionados trespecinos! No es que no los quiera ver, pero para esta liguilla le doy la espalda al fútbol mexicano. Aficionados trespecinos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya se les quitó la cruda de la derrota de Márquez. Pues más les vale, porque ahorita lo que viene está peor, ¿eh? La liguilla del fútbol mexicano. Yo no sé qué van a hacer si esperen chutársela a estas tres semanas que nos vienen. Pero bueno, es una continuación, una extensión de lo que fue la temporada regular. Diecisiete jornadas de mediocridad. Ahora viene la liguilla. Se la van a aventar, la van a ver. Yo que ustedes, así como estoy yo, le daba la espalda al fútbol mexicano. A la liguilla no les va a traer nada. Más sueño les va a dar. Y van a terminar el torneo. Y nada, ¿qué hay ganado? Pues bueno, alguien tiene que ganar. Eso sí, pero va a ser como el torneo pasado que ganaron los Pumas, que fue el equipo menos malo de los otros diecisiete que compitieron. Así es lo que yo veo. Las series que están para esta liguilla no me producen ninguna emoción. Si de por ser el fútbol mexicano no me emociona, en lo más mínimo, la liguilla menos. Cruz Azul-Morelia, aquí dicen que es la revancha, va a terminar siendo ahí una serie normal que alguien tiene que ganar. Seguramente, como ya les dije, el menos malo. Chivas-Querétaro, ni aunque esté ahí la semillita de que el Querétaro, que en su primera liguilla puede pegarle al superlíder de Chivas, nada, no va a ser. Santos-Jaguares, ¿qué me dicen? Tigres-Pachuca. Nada, va a ser pan con lo mismo. No, hombre, no pasa nada. Es más, denle la espalda al fútbol mexicano. Yo los invito, van a ver que no pasa nada. Van a entrar en diciembre y ahora si hubo un campeón, ya está ahí. No se van a perder de nada, bueno. Otra cosa, aficionados de la América, les recomiendo, ¿quieren darle la espalda a su equipo ahora que está Miguel Herrera? Háganlo con todo gusto, por favor. La directiva de la América dice que ya están urgidos de títulos, necesitan a alguien que llegue para dar títulos a la América. Por Dios, ¿es Miguel Herrera la solución? No, hombre, si Miguel Herrera no gana ni en canicas, no gana ni en la patatela, por Dios. O sea, ¿qué puedes esperar de un técnico con filosofía la volpista? Como Rubén Omar Romano, como Sergio Bueno, como todos esos que creen que con discursos ya baratos y con un estilo ofensivo pueden ganar títulos. Está demostrado que no. ¿Cuántas finales no han perdido todos los técnicos que tiene la filosofía la volpista? El único que ganó títulos fue el propio La Volpe en el 93, hace casi 20 años. Porque cuando dirigía el Toluca, el que ganó el título fue Alberto Jorge, porque La Volpe se fue a la selección. Así que, aficionados americanistas, no esperen un campeonato. Miguel Herrera no se los va a dar. Así que, pues de una vez, vayan dándole la espalda a su equipo. No pasa nada, no se van a perder de nada importante en el próximo torneo. Los invito a que se suscriban aquí arriba, en Récord TV, si quieren ver este videoblog. Y aquí abajo, si quieren hacer algún comentario de este videoblog y los demás que aparecen en Récord TV. Así como les dije, denle la espalda al fútbol mexicano, no pasa nada, ya entrará Navidad y ya todo será felicidad. ¡Suscríbete al canal!